¡Buenas! 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 ¡Señoras y señores! ¡Una! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Cupas! ¡Buenas! 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 Esto hay acá, eh! ¡El payaso maldito! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Émbalde! ¡Émbal de rama! No en Valderrama, ¿eh? Cómo jugaba. A Valderrama se realiman sus comienzos. René Malbran. ¿Ya está todo, chicos? Chico, Chilensho. Chilensho es una duquesa. No nos olvidemos que es una... Un título no ideal. Repito, chicos. Estoy recaliente. Soy todo mal pensado. Mi torturito se casó conmigo por mi belleza. No por el dinero. Estoy más buena que Cintia Fernández. Dame un beso. ¡Qué tití, Fernández! Bueno, lo que hay que hacer por para hacer pensar. Justo en la noche de boda, mi novio se fue de copa con mi amigo. Por eso estoy solita. Dice, a vos que te gusta la galletita, ¿no te querés comer, esta duquesa? A vos que te gusta la galletita. No puedo comer dulce, gracias. Chau, chicos. Chau, chico. Chau, chico. Chau, chico. Chau, chico. Chau, chico. Chau, chico. Chau, chico.